¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que será un reporte pequeño, pero pues nada más para no perder la costumbre. No tan pequeño, pero sí algo pequeño, pero no tan pequeño. ¡Suscríbete al canal! 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 Para nuestra amiga Ollamikai, mar de colores. Aquí voy por colonias. Saludos, perdón. Gran amiga Lenny Fonty. Que viene entrando en esta transmisión tempranera. Aquí andamos haciendo un pequeño reportito. Mandando saludos afectuosos. Para todas esas personas. Que siguen. Está sonando la alarma. Ahí ya iba a decir que son las 9 de la mañana. Pero no, no son las 9. Son las 7 y media de la mañana. En Ponchao. Muchas gracias. A todos los que nos acompañaron. Aquí estoy en el cruce de Colonia. Con avenida Vallarta. Ya está fluido el tráfico. Hacia allá es el centro de Guadalajara. Y hacia allá. Y hacia allá está la glorieta de las señoritas abrigadas. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Saludos a ese humano. Y yo me despido. Para más que recordarles como cada mañana. Con cada edición. Saludos afectuosos. También para Memo Avalos. Gran amigo. Y saludos cumpleañosos para Asturio y Ebran Rivas. Cuídense mucho. Cuídense bien. Y nos veremos pronto. Nos vemos pronto. Y... Cuídense. Y... Muy pronto, nos juntamos. Judencel, hacemos proyecto. Judencel, hacemos proyecto.